Saludos Horacio, hasta Chile Saludos al amigo Guillermo Aquí viene el uno, es una potranca, hija de favorita de cartel Amigo Cuate, ¿cómo andamos? ¿todo bien o qué? Eso es todo, suerte Este es el amigo cuate Este es otro cuate, no es el de Burns Y le dicen cuate porque tiene un cuate que trabaja allá en ruidoso El número dos es un Eddie Ray Vaughn El número tres es un favorita de cartel El número cuatro es un FUS Amigo Alex, saludos hasta Chile, Alex Villalobos El cinco es otro FUS Y el seis es un Emir Chocolate Voy a voltear la cámara Ahí me dicen si se ve bien El problema es que los mensajes los voy a estar viendo acostados Gente, saludos ahí Saludos al amigo Memo Hasta Río Grande, Zacatecas ¿Cómo andamos Francisco? Aquí en vivo ahorita Sí Ahí le va a salir porque ahí lo tengo domingo a usted Sí, yo veo ahí tus videos Ah, sí lo veo ahí Sí, lo tengo en la tableta Sí, ah, ok Para ver a lo grande Saludos al amigo Antonio Saludos al amigo Antonio Pregunta que cuál es el favorito en esta El favorito es el número seis Ahorita, hasta el momento Ese cabello es el favorito Saludos al amigo Sandro del Corral Del Corral Pelau Sandro Mi cuate, saludos Este sí es el cuate de Burns Ranch Jesús Barbosa Saludos, cuate El amigo Luis Luis de la Torre Saludos hasta Juárez Hasta Juárez, Chihuahua A ver si puede voltear el teléfono Para acá, vamos Acá al monitor Ahí aguanten un segundito Ahí dispensen si se mueve un poquito Ahorita en lo que Ponen ahí los En el monitor Bueno, esta carrera ¿Cuántos caballos allá van? Van a correr en 300 yardas Déjenles digo la condición de esta carrera 300 yardas Es para trazañeros Y un reclamo de 12,500 dólares O sea, de que cualquiera de estos caballos Se pudieran ver reclamado Antes de la carrera Por 12,500 dólares A los amigos ahí que están sintonizándose El día que gusten Reclamar un caballo O que anden buscando algún potrillo O un caballo que ya esté corriendo Que quieran comprar algo de buen nivel Entren en contacto conmigo Echen una llamada ahí Para poderles ayudar A conseguir algo bueno Al edad número de teléfono Es al área 909-376-3498 Se lo repito otra vez 909-1909-376-3498 Ahí les puedo ayudar Para conseguirles un buen caballo De cualquier nivel De cualquier nivel Que sea Ya sea en algo de reclamo Una venta directa O en las subastas Saludos al amigo Edgar Eduardo En este no llevo nada ahora Venimos a ver solamente Por acá vienen los de la próxima carrera Saludos al amigo Diego Diego Bravo allá de Chile De allá del Salto del Aja Muy bonito por allá Todo el gusto de andar allá en noviembre La gente chilena muy muy amable Me recibieron muy bien Gracias Cada uno de ustedes La pasamos muy a gusto Allá en la En la Challenger Y este próximo año Si Dios quiere Voy otra vez Primeramente Dios Para la Challenger A ver aquí están En el monitor Al amigo Luis de la Torre En Baras En Baras viene siendo Por ahí tengo yo Una foto Ahí en el Facebook Que había subido De la De la distancia De la conversión De yardas A baras Y a metros Creo que 300 yardas Son como Son como 320 20 varas O 327 Varas Algo así Por ahí anda más o menos Lo que se dice Es que 300 varas Las 300 varas Son 275 yardas Pero 300 yardas En baras Son como unas 320 325 Por ahí más o menos Al amigo Manuel del Rigo Saludos Ahí andan paseando El número 3 Y el 6 Es todavía el favorito En esta carrera Y me gusta el 6 Porque va por fuera Porque por el 1 Por el carril 1 Siempre es más pesado El amigo Memo dice Que son 325 varas Si es Yo creo que es Más o menos eso Lo que son 300 yardas Saludos a la amiga Antonella Desde Argentina También está Sintonizada ahí Saludos a los amigos De Argentina De Chile Pepe saludos Que tal como andas Todo bien o que Aquí Venimos a Vine aquí a los alamitos A dar la vuelta El día de hoy Ya faltan 3 minutos Para que lleguen A puertas El amigo Sandro dice De que el Colorado Se la lleva Ya ni me fijé Cual era El Colorado Edgardo Buenas noches Todo bien o que Saludos Pregunta de que Más para adentro Más para adentro Y como que está Más pesado Siempre Por el riel Ese es el entendimiento Que tengo yo Y es lo que me han contado Que si le echa Uno cabeza Si tiene 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 algo De De verdad Al amigo Marco Navarrete Saludos El amigo Eduardo Pregunta Que cual es El favorito En la tabla Quien está Ahorita El 6 Es el favorito El 6 Lo tienen De favorito Y luego El 4 El segundo Favorito Saludos Al amigo Jorge Esteban Y el amigo Jesús Torres Dice Que el va A Párez Al que le quiera Jugar Ahí Ahí está De nada Edgardo Ahí estamos Ya Ya ves De que cuando Cuando Se ofrezca Cualquier cosa Pues ahí está La orden Y esa es Más o menos Lo que La respuesta Que te puedo dar A la pregunta Que hiciste Pepe Esta es Una carrera De reclamo De 12.500 Trezañeros Van corriendo 300 yardas Se lo voy a poner De acá Para que la vean Y luego Ahorita Ya saben Lo pongo En el monitor Después Saludos Saludos Al amigo Eric El amigo Eduardo Dice Que el 4 Gana Vamos a ver Al amigo Jorge Esteban Aquí Esta es la más Pesada En Estados Unidos Los Alamitos Esa es la cancha Más pesada Que pasa No salen El amigo Miguel Rivas Dice que el 4 Vámonos Vámonos Ya saliste Adentro Ya vas Ya te fuiste Ya te fuiste Dale 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 Aquí entró No sé cuál entró Pero el 6 El 6 El 6 No ganó Iba enfrente El 6 Ahí Ve el 2 Va a estar Entre el 2 Y 6 Ay güey 2 Dos 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 Se la llevó Hijo de su madre Qué buen carrerón Tuve esa Buena carrera Esa A ver Vamos a ver Cuál Están ahorita Con la foto Al amigo Omar Sánchez Ahorita Le pongo Aquí el 6 Ahorita Ya cuando Pase por acá Ahí va El 6 Ganó El 2 2 4 6 1 Buena carrera Estuvo esa Ganó El amigo Samudio Esta carrera Buena 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 Carrera Estuvo esta 15 59 Corrieron Bastante rápido Rápido Corrieron Para Para aquí Para los Salamitos Ahí está Pues amigos Así quedó Llegó El número 2 El número 2 Ganó 2 2 4 6 1 Espero que les haya gustado Saludos a todos Dios los bendiga Chao Saludos a todos